de un espacio para armonizar tu alma. Como usted sabe, cada jueves platicamos aquí con los artistas más destacados del momento. Ella es cineasta, es fotógrafa, es artista plástica, ella es Sachel Munier, a quien le agradezco muchísimo por acompañarnos. Sachel, bienvenida, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a ti. Oye, pues eres una artista multifacética, ¿No? O sea, has explorado la verdad, muchas áreas de las bellas artes, ¿Cómo se da esto para ti? A mí me gustaría que iniciáramos platicando antes de la consolidación en la que seguramente ya estás como artista, ¿Cómo surgen estas primeras inquietudes? Seguramente cuando eras pequeña, cuando eras niña, adolescente, quizá, ¿Cómo fue en tu caso? Porque, pues, yo me he topado con muchos de tus colegas que me dicen, en mi caso fue por accidente o por herencia, porque alguien más en la familia lo decía, ¿Cómo fue el caso de Sachel? En este caso, yo creo que la vida te va poniendo como ciertas, ciertas situaciones, en donde, bueno, a mí en particular desde pequeñita. Sí. Tuve oportunidad de estar frente a obras como las Meninas de Velázquez, por ejemplo, y pues a mis cortos ocho años fue una pintura que me impactó y a partir de eso, bueno, este, nace también este, este amor y esta, estas ganas de estar cerca del arte, ¿No? Oye, creo que todos tenemos un artista desde que nacemos, ¿No? El tema es que, pues, a veces se van frenando esos impulsos artísticos que tenemos en diversas áreas de la vida, ¿No? ¿Cómo hacer para canalizarlo? Porque creo que es una parte muy importante hasta para hacer catarsis el ser humano sin dedicarte, digamos, de tiempo completo como quizá lo haces tú, pero creo que todos, ¿No? A lo que nos dediquemos, aunque seamos periodistas o hagamos lo que hagamos, siempre es importante el poder canalizar todos estos impulsos artísticos y creo que hoy en tiempos tan complejos como los que vivimos, pues, el arte siempre es construcción, a diferencia de las destrucción en muchas áreas de la sociedad, de la vida que vivimos, Achele. Así es, creo que es importante no quitar el dedo del renglón y hacer caso a estas llamadas que tenemos, ¿No? De pronto, te comentaba, ¿No? De estos momentos en la vida que son importantes, creo que debemos ser todos sensibles a estas llamadas que nos hace para qué es lo que nos vamos a dedicar en un futuro. Así es. Oye, y actualmente algún proyecto en el que estés trabajando, ya sea en la fotografía, en el cine, como artista plástica, cuéntanos un poco más, por favor. Bueno, actualmente estoy haciendo esculturas, estoy haciendo esculturas con elementos electrónicos en desuso. Ah, órale. Sí, es una, es el resultado de una investigación que, bueno, habla sobre el transhumanismo, el posthumanismo, cómo nosotros como seres humanos nos estamos relacionando con elementos electrónicos de una manera tan cercana, y bueno, al grado de que en algún momento, en un futuro no muy lejano, estarán estos elementos o estos chips insertados en nuestros, en nuestros cuerpos, ¿No? Así es. Sí, oye, pues qué reflexión tan importante, tienes toda la razón, veía una investigación científica, incluso que decía que, pues, nos está cambiando hasta la fisonomía, ¿No? A los seres humanos, las cervicales, cómo estamos ya más inclinados y todo eso por este uso, pues quizá hasta excesivo, ¿No? Que hacemos de todos este tipo de dispositivos ahora. Así es, todo, incluso los dedos, ¿No? Sí. La postura, también a nivel, digamos que, en cuanto a las relaciones sociales. Sí. Nos es más fácil comunicarnos por un mensaje que, pues, de manera directa, ¿No? Sí, bien dicen que, este, ahora te están acercando a los que están lejos y te están alejando de los que están cerca, ¿No? A quien tienes aquí a un lado. Oye, interesante porque creo que finalmente esta propuesta hace una reflexión de una problemática muy real que vivimos hoy en día, ¿No? Así es. Así es, bueno, pues, ese es el tema que estoy abordando ahorita como artista en cuanto a la escultura. ¿Y ya está la exposición de esto o la estás preparando? Estoy preparando una exposición individual, he estado en varias exposiciones colectivas con algunas de mis piezas, y en este caso, bueno, voy a hacer una exposición individual que pronto, pues, si me siguen en las redes sociales, estarán enterados ahí. Muy bien. Oye, y te interrumpí porque me dijiste, esto en la escultura, pero haces muchas otras cosas más. Sí, 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 bueno, en septiembre estaremos en un largometraje, estaremos grabando en la sierra con los, con las personas de Cinewac, también. No sé si puedo decir eso. Sí, adelante, adelante, por favor. Y bueno, estoy muy contenta de participar en este proyecto. Ah, oye, qué padre, la verdad es que como decía, Sachil Munier es una artista, además, franco-mexicana, ¿No? ¿Cómo te viene esta herencia francesa? ¿Es por tu padre? No, es por parte materna. Ok, perfecto. Yo nací aquí, bueno, en la Ciudad de México, y después me fui a vivir a diferentes países, estuve viviendo en Madrid, en Chicago, en Londres, y después regreso a la Ciudad de México, y después me vengo a vivir aquí a Querétaro. Ya llevo aquí ocho años, en donde establezco, pues, una vida familiar, y también, digo, aquí me desenvuelvo como artista. Oye, y además tenemos que decir que Querétaro, creo que artísticamente hablando, en la pintura, en el cine, en la fotografía, en el teatro, tenemos mucho teatro aquí en Querétaro, en la música, creo que es una de las ciudades más prolíficas en esta parte, después de la capital de la República Mexicana, es decir, en provincia, creo que estamos en un lugar privilegiado para hacer lo que tú haces, Sachil. Así es. Querétaro es muy rico culturalmente, también alrededor de Querétaro, ¿No? Digamos, hay como una fuente de inspiración para los artistas que podemos tomar en cualquier momento, ¿No? Sí, sí, tienes solo razón, o sea, aquí tienes, este, quizás, una obra pictórica para quien se dedique a este tema, una escultura, se te puede ocurrir simplemente por algún paisaje de los muchos y muy bonitos que tenemos aquí en Querétaro. Pues, estimada Sachil, yo te quiero agradecer mucho para estos minutos, como sabes, el tiempo en radio es corto, pero acercarnos un poco más a ti, a tu obra, a quién eres para nosotros, ha sido muy importante, y si nos permites, vamos a seguir platicando. Sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti, Sachil Munier, en la entrevista, aquí en Deleitarte, de RR Noticias. Deleitarte, un espacio para armonizar tu alma. RR Noticias.